Yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo porque no tengo problemas. Ahí están las denuncias penales. Eso sumado como tal a la crisis de la leche, que muchos campesinos sacan sí a choque. Yo sé que en Boyacá tienen sus vacas y sobrevienen de eso. Bueno, vamos con don Ricardo Granados. ¿Cómo está don Ricardo? ¿Dónde está? ¿Cómo está? Daniel, desde si a choque, como siempre. ¿Cómo está don Ricardo? Bien, Daniel, muchas gracias. Pues bueno, digamos que las noticias de estos últimos días han estado girando más en torno a escándalos, que si es el presidente, si no es el del video, el tema de la libertad de prensa, los supuestos ataques del presidente. Bueno, digamos que han sido varias cosas, pero pues acá en Boyacá queda lo que me está preocupando más, que digamos que apenas se está desarrollando y es la crisis que se está presentando actualmente en el sector lechero. Actualmente, digamos que venimos en una baja, digamos que en los precios, lo cual pues no se va a ver reducido, digamos que al consumidor final, ¿no? Porque si uno ha comprado un litro de leche en una tienda, supera los 5.000 pesos, digamos que al consumidor final. Pero a los lecheros se les está pagando por debajo de los 2.000 pesos, ahorita ya encontramos hasta 1.200, y está pasando que ya no están recogiendo la leche todos los días. Entonces, digamos que eso se está, pues, traduciendo en, pues, en unas, digamos, crisis que apenas está como que iniciando, pero no sabemos de pronto a qué se debe, ¿no? Porque, pues, digamos que ni siquiera cuando hubo el verano fuerte, los primeros meses del año, que bajó como la producción, la leche no subió. Entonces, pues, a lo que pronto mi pregunta es, no sé si de pronto ya existan tratados de libre comercio, estén trayendo leche afuera, ¿qué esté pasando con las, digamos, con ese monopolio que hay de las empresas que comercializan la leche? Porque, pues, digamos que el hecho de bajar al consumidor, al productor y subirle al consumidor final, pues, algo quieren hacer ellos. No sé si en el futuro de pronto se esté configurando algo que traer leche de afuera, no sé. Pero entonces, digamos que sí es algo que me gustaría que, Daniel, usted de pronto, pues, que tiene más acceso de pronto al alto gobierno, a los ministerios, pues, se pudiera mirar qué se puede hacer, porque, pues, está iniciando, ¿no? Pero, pues, yo sé que en el futuro esto se va a convertir en un problema. El sector ganadero está siendo un poco golpeado. Digamos que ahorita el ICAP colocó a parte de la guía de movilización para poder vender a un animal como un derecho a venta, que eso ya está incrementando como tal vez más plata que se le traduce al pequeño campesino. Entonces, pues, eso sumado como tal a la crisis, pues, de la leche, que, pues, muchos campesinos sacan sí a choque. Yo sé que en Boyacá tienen sus vacas y sobrevienes de eso. Entonces, pues, yo sí creo que hay que colocarle la lupa a eso, porque realmente eso se va a afectar, pues, al campesino en el futuro. Don Ricardo, muchas gracias. Voy a investigar el tema. Entiendo, entonces, que los ganaderos, los productores de leche, les compran la leche, ¿van a recogerla las pasteurizadoras? O las empresas intermediarias. Digamos que acá se recoge por, sí, intermediarios, por pequeños también recolectores, que eso, pues, a la primera va a la empresa lechera y demás. Ah, bueno, de hecho, este fin de semana hay un video de acá un pueblo cercano donde regaron un carro tanque de leche. Hoy Cata creo que, pues, un pueblo cercano, donde, pues, hay unos videos que no lo he visto, pero que salió en noticias locales, donde regaron un carro tanque de leche, que eso no se veía desde el paro agrario, donde, pues, la gente no va a pasar la leche y la regaban. Pero acá ya lo están haciendo, pero por lo mismo que digo, porque no la están recogiendo todos los días. Acá en ese hecho que los fines de semana no la están recogiendo. Y, pues, digamos que, pues, es fácil decir, sí, pues, que el campesino se la tome, pero es que el campesino sobrevive de la venta de esa leche, de la venta de su producto. Entonces, digamos que el hecho de dejarla de recoger, de no haber comercio, pues, digamos que es no darle, de pronto, el dinero que necesita el campesino para poder solventar sus necesidades. Sí, señor. O sea, lo habitual, lo normal es que la recogieran los siete días de la semana. La habitual es eso, pero a partir de este mes empezaron a recogerla intermitentemente. Sé que en otros municipios la recogen días y días, no, acá iniciaron fines de semana a no recogerla. Pero, pues, nadie está hablando a un macro de eso, pero sé que esto va a ser una crisis en un mes, dos meses, porque va a ser insostenible. Yo recuerdo que hace unos años se habló de la importación de leche en polvo y había mucha preocupación en el sector lechero, pues, porque eran leches producidas con subsidio en Canadá y en Estados Unidos, en donde, pues, el sector lechero está subsidiado y es mucho más próspero y está más tecnificado luchando contra unas personas que producen en una pequeña escala en general en Colombia. ¿Será eso lo que se está reeditando ahora? Eso es lo que, digamos, en mi análisis, que hago de pronto eso, pero digamos que no tengo de pronto cómo investigar o digamos que no sé bien cómo hacerlo, pero no sé si ya hay algo que esté andando, pero, pues, el hecho de que, pues, no se esté produciendo mucha leche y que si no la estén comprando es porque algo pasó. Entonces, puede ser que es leche sin aranceles, leche de afuera y que, pues, como tú le dices, Daniel, que, pues, no tenemos cómo competir porque, pues, acá, en estos pueblos, las familias tienen una o dos vaquitas y cuando lo vayan, y, pues, viven que sobreviven de que le recogen esa leche a diario y se la, pues, se la compren. Y, sí, papá, que la compren, paguen como quieran, pero que la compren, pero el hecho de que ya la estén pagando barata y que la estén recogiendo por días, pues, manos está perjudicando. Claro, terrible. Don Ricardo, voy a averiguar el tema, voy a ponerlo en contacto con la gente del sector agropecuario para que me cuenten qué puede estar pasando y espero volver en unos días con ese tema. Muchísimas gracias por compartir su inquietud con nosotros, don Ricardo. A usted, Daniel, muchas gracias. No, señor. Un abrazo y que esté muy bien, señor. Gracias. A ver, don... Don Pastor Álvaro Giraldo. ¿Pastor es nombre o es nombre, señor? Daniel, buenos días. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti, a tu equipo de trabajo, bendiga a tu familia. Dios grande y poderoso, pase su mano de poder y de sanidad sobre tu hijita, sobre toda tu familia y te guarde siempre. He sido un admirador de tu trabajo. Y lo de Pastor es por el servicio al señor. Sí, mi nombre es Álvaro Giraldo. Mi nombre es Real. Y te llamo desde la ciudad de Pereira cuando soy de la costa. Sí, señor. Pastor, lo escuchamos con atención. Muchísimas gracias por su bendición. Amén. Desde hace muchos días he tenido el vivo interés de tener esta oportunidad y le doy gracias a Dios. Y leí una noticia, ahorita que me puse a mirar el teléfono, que transmitías ayer o que compartías ayer acerca del caso de la Universidad Metropolitana en Barranquilla. Sí, señor. Hoy mismo le estaba. Es de hoy, ¿no? Ok. Yo soy de Cartagena. Vivo en Pereira con mi esposa hace ocho años, sirviéndole acá al señor. Pero vinimos de Santa Marta. Y por mucho tiempo yo he estado vinculado a la ciudad de Barranquilla. En algunas ocasiones, pues la verdad no manejo mucho la tecnología. Yo te he escrito, tratando de llamar un poquito el interés, porque no se trata exactamente del caso de la Metropolitana, pero de algo que hay en común en un caso de nosotros. Nosotros somos propietarios de una empresa en Barranquilla, se llama Metropolitana de Aseo Limitada, Metro Aseo. Y manejamos un caso desde hace ya muchos años, de un megalote, del cual estamos siendo, digamos, víctimas, porque nos los están quitando, con la participación de jueces, de registrador de instrumentos públicos, de fiscalía, de procuraduría. Una cosa terrible. Es un lote que está evaluado en una suma de dinero bastante alto. Y en nuestro caso, y en relación con lo de la Metropolitana, hubo una intervención de magistrados, del mismo, los mismos magistrados que intervinieron, el doctor Mola Capera, que ya tú conoces. Ya está condenado, sí señor. Correcto. Y el doctor Demóstenes Camargo. Yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, porque no tengo problemas. Ahí están las denuncias penales y todo eso. Esos dos magistrados y otro más intervinieron en nuestro caso. Y siempre para favorecer al doctor Jairo Fandiño, que fue el juez encargado de rematar ese lote contra toda la evidencia jurídica y contra todos los impedimentos. Se le denunció penalmente a nuestros abogados en su momento. Yo tuve cierta preocupación, porque nunca en mi vida había hecho una cosa de esas. Y me dijeron, no, sí se puede hacer. Y lo hicimos. Denunciamos penalmente al doctor Jairo Fandiño. Si no me falla la memoria, en ese momento él era el juez segundo de descongestión. Y el lote no se podía rematar, porque no había una plena identificación del mismo. Venía de un juzgado donde estuvo por muchos años. Y este hombre lo remató y nosotros lo denunciamos penalmente por 10 u 11 prevaricados. De todos han salido librados, de todos. De todos han salido contra toda la evidencia. Te quiero decir algo. Por ejemplo, una de las arbitrariedades. El lote, en ese momento, evaluado por un perito de la lonja de propiedad raíz de la lonja de Barranquilla, con todos los requerimientos y todas las responsabilidades que ellos conllevan, fue evaluado aproximadamente en 22 mil millones de pesos. Hoy está más o menos en el doble. Y resulta, es un lote que colinda con la zona franca La Cayena, en Barranquilla, en Juamín. Lugar donde nosotros montamos en el año 94, 95 una ladrillera, pero nos quebramos y quedó el lote. Ese lote se valorizó una barbaridad por el tema de la zona franca. Y resulta que el señor juez de la República, el doctor Jairo Fandiño, que después se convirtió en el contralor departamental del Atlántico y de ahí se brincó para la Contraloría Distrital de Barranquilla, porque hace parte del grupo de los charcos. El señor juez consideró que era mejor rematar el lote por 500 millones de pesos, que fue un avalúo que le presentó un perito de la justicia, que no es lo mismo que un avalúador, que todos sabemos que el avalúador tiene una póliza de seguro y tiene que responder por su trabajo. Remato el lote porque... ¿Y quién lo compró? Lo compró una firma de Bogotá, detrás de la cual tenemos alguna, pero ya ahí sí no me atrevo a mencionarlo, tenemos algunas nociones de quién se mueve. Una empresa, Luma, Luma, Luma S.A. de Bogotá, o Luma Limitada de Bogotá, no recuerdo bien, ellos fueron los que no compraron, no lo compraron, Daniel. Ese lote, el banco nos embargó y resulta que los derechos litigiosos, en ese entonces era el Banco Comercial Antioqueño, a nosotros no nos los vendieron. Se lo vendieron a un señor de Barranquilla, con el cual nosotros tuvimos una serie de conversaciones, pero la verdad, tengo que reconocer, nunca pudimos cumplir la petición del señor de comprar esos derechos litigiosos. Cualquier día, pues, entendiéndolo perfectamente, él se lo vendió a estas personas de Luma, que no sé qué tipo de empresa es, está radicada en Bogotá, yo tengo esa información, y ellos, pues, pidieron la adjudicación del lote, cuando el remate. Se lo adjudicaron por 430 millones de pesos, un lote que costaba 22 mil millones de pesos. Toda esa información le fue entregada al juez. Lo denunciamos penalmente y otros prevaricatos. Yo no soy abogado, pero los buenos abogados que hemos tenido en este proceso nos han impulsado a estudiar un poquito. Y, por ejemplo, recuerdo algo, la ley en Colombia no permite que un juez legalice un remate si antes no fue pagado el impuesto del mismo. Pues resulta que este juez, es otro de los prevaricatos que él cometió, legalizó en una misma diligencia el remate y todo lo demás, y la compra, perdón, siendo que estos señores, por ejemplo, no habían pagado el impuesto del remate. Y así muchos otros, como ocho o diez prevaricatos más. Pasó por las manos del doctor Mola Capera, pasó por las manos del doctor de Mosto en Escamargo. Yo le envié una comunicación por allá en el año 2018 al doctor Néstor Humberto Martínez, contándole de esta situación, pidiéndole protección para mi familia, para mí. En parte yo estoy en esta ciudad un poquito por eso. Y le solicité y le conté detenidamente el caso. Yo creería que no tardó en llegar a la Fiscalía General de la Nación esa carta cuando el doctor Néstor Humberto Martínez nombra a un fiscal delegado que había tenido problemas en Arauca, que no recuerdo su nombre ahora, para que asuma el caso en Barranquilla. Esa fue su inauguración. Él recibe el caso en noviembre. El sistema judicial entra en vacaciones más o menos en diciembre. Y en enero, un expediente que tiene como 20 años, el fiscal solicitó la preclusión a favor del doctor Jairo Fandini. Contra toda la evidencia, contra toda la lógica, se la concedieron. A mí me llamó, ahí tengo su número y su nombre, no lo recuerdo, un agente de la Procuraduría me dijo que podía contar con el respaldo de la Procuraduría porque ellos entendían cómo era la situación. Extrañamente, después nunca más me contestó el número, el teléfono, la diligencia que se hizo en el Tribunal Superior de Barranquilla. La posición fue apoyar la solicitud de la Fiscalía y eso comenzó un proceso. Nos trataban de impedir todas las formas de defensa. Finalmente, pues, eso llegó a manos del doctor Wilson Cháverra y sorpresivamente yo leí un artículo del periodista Gonzalo Guillén hace poco, yo creo que de pronto tú lo leíste, en relación con la historia del doctor Wilson Cháverra y siempre consideré que este magistrado era una persona, yo decía, Dios mío, gracias, porque creo que llegó a la mano de una persona correcta. Miró todo el expediente y también absolvió al doctor Jairo Fandini, pero con una pequeña, como salvando un poquito de la situación, enviando eso a una posible revisión de la Corte Constitucional. Hasta el día de hoy no ha pasado nada y sentimos que estamos siendo despojados, estamos siendo despojados con el apoyo de muchas personas, estamos siendo despojados de un lote, de un valor tan grande y de verdad, sí. Pues, Pastor, muchísimas gracias. Yo voy a mirar el caso, por favor, vuélvame a enviar los documentos, usted dice que ya me los envió, vuélvame a los enviar en los míos. ¿Dónde se los puedo seguir enviando? Ya, Jonathan, por favor, pon la dirección en generador de caracteres, se lo va a ver usted pasando ahorita. Listo. Daniel, muchas gracias. No, señora, usted, mire, ahí está, reporte coronel arroba gmail punto com. Reporte coronel arroba gmail punto com. Ok. Muchísimas gracias, señor. Gracias a usted por su atención y seguimos pendientes. Muchísimas gracias. Tengo mucha, tengo mucha información que yo le puedo, puedo suministrar. Mil gracias. Estaré pendiente. Dios lo bendiga. Gracias a usted. mil gracias. 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 Gracias.